Haber nacido extremeño es orgullo y sentimiento Es orgullo y sentimiento, es alumbre de tarama Ese acento tan nuestro, tres colores de esperanza Verde, blanco y negro Barrio judío de Herbal, Trujillo, Guadalupe, Montehermoso, Lavera Monfragua y Placentía, que bonita es mi tierra Y el día que yo me muera, ojalá que sea aquí Rodeado de mi gente y me lleve mi bandera En mi pecho para siempre